17 Hechos capítulo 17 Ahora subirme aquí y vamos a aprender algo nuevo en este día porque voy a compartirles a ustedes un tema que nunca he predicado aquí e incluso tenía otro tema pero debido a la al clímax mundial la situación que se está dando yo decidí predicar sobre esto en este día así que prepárense para entender un tema con el cual Dios le va a bendecir en este día vamos a leer la palabra de Dios y vamos a partir leyendo del versículo 16 dice dice mientras Pablo los esperaba en Atenas le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que hablaban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí algo filósofos epicúreos y estoico entablaron conversación con él uno decía ¿qué querrá decir este que a ratán? otros comentaban parece que es predicadores de dioses extranjeros decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección entonces se lo llevaron a una reunión de la Jehová ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? me preguntaron porque nos viene usted con ideas que nos suelen extrañas y queremos saber qué significa es que todos los atelienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades Pablo se puso en medio del arópago y tomó la palabra ciudadano atelienses observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un atal con esta inscripción a un Dios desconocido pues bien eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio vamos por algo Señor que esta sea tu palabra tu predicación solamente te ruego que me uses como instrumento para hacer la bendición a mis hermanos ilumina mi mente ilumina la mente de ellos y que tu en el nombre en el nombre de Cristo amén bueno interesante lo que está pasando en el panorama mundial en estos momentos y yo sé que ustedes han escuchado tanto en español como en inglés yo estaba bastante ocupado y sinceramente la televisión he visto muy poco pero en estos momentos hay manifestaciones en todo el mundo hasta Australia ha llegado ¿cierto? y estas fotos que ustedes pueden observar aquí son de estas manifestaciones que siguen aumentando y aumentando y en una ocasión yo prediqué aquí estamos en otro edificio y dije solamente falta una catástrofe o un evento mundial grande incontrolable para que el anticristo se manifieste y no estoy diciendo con esto que este es el evento pero podría ser el inicio del evento mundial grande fuera de control para que un personaje como el anticristo surga trayendo paz al mundo es interesante que la división ya está bien marcada la división entre el mundo de los musulmanes contra Israel y contra Estados Unidos Estados Unidos porque se denomina cristiano pero nosotros sabemos que este país en su totalidad no es cristiano y lo sabemos porque vivimos aquí Hollywood de hecho ha hecho mucho daño mucho daño no solamente a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hermanos pero mundialmente ha hecho mucho daño Hollywood ha de alguna manera propagado la violencia a través de las películas los jóvenes durante el tiempo del narcotráfico en Colombia antes de ir a cometer crímenes miraban películas de Rambo 1 Rambo 2 y Rambo 3 yo no he visto ninguna de las películas he visto de tantos cortos de las películas comerciales me imagino como es la la película viendo a Silvestre de Estadón pues como el chacho de la película Matando Siendo Invencible bueno los jóvenes toman esos prototipos o periódipos y de ellos lo ponen en práctica y en Colombia pasó mucho eso con metralletes que practicaban y se convertían en Rambo pero todo eso se origina en Hollywood también películas esotéricas el diablo llega a ser ha llegado a ser más popular a través de Hollywood que por cualquier otro medio los niños hoy día ven películas de terror y los hogares están mal demonizados de lo que ustedes se imaginan ahora se pregunta por qué hay misión a los hogares y hay tanto divorcio incluyendo los hogares cristianos porque Hollywood se ha metido en los hogares el diablo está bastante activo pues bajo es tan división en los hogares y con esto lo quiero decir que ustedes dejen de ver su novela pero si la novela va a ser la causa de la división de los conflictos familiares de pronto vale la pena dejar de ver en estos momentos hasta las mujeres los hombres pelean estilo novela ¿por qué aprenden esos estereotipos hasta los alemanes los gestos vaciados y donde aprenden la televisión en México casi siempre encuentra una novela y son rostros como bien fuertes con ganas de pelear y casi de matar es cierto la televisión es buena pero podría llegar a ser mala si no la sabemos usar y estas manifestaciones prácticamente se originaron porque alguien supuestamente norteamericano pero de origen egipcio y que el miembro de la iglesia ortodoxa ahora ustedes van a escuchar que esto lo iniciaron los cristianos y de hecho no porque yo no veo a la iglesia cristiana ortodoxa siendo parte de la iglesia evangélica absolutamente no pero van a escuchar eso ahora estas son personas de ultra extremo la iglesia ortodoxa ellos creen tener la verdad se denominan cristianos pero hace que haga lo que hizo esta persona y entiendo que quien editó la película era un personaje que hace películas pornográficas que se le dio en este terreno y parece que este video había estado allí en Youtube por mucho tiempo hasta que alguien lo descubrió de los musulmanes y parece que es bastante ofensivo contra la religión y contra Mahoma que es el profeta de los musulmanes y parece que eso todavía de pronto no sabemos toda la verdad lo que yo estuve leyendo anoche en internet no sabemos toda la verdad de todo esto de pronto voy a omitir razonalizar o omitir conceptos cuando todavía no sabemos exactamente como inició todo esto pero eso y esto ya se está entendiendo en todo el mundo llegó hasta Australia estas fotos como ustedes pueden ver si ustedes pueden observar allí la cruz de hecho simboliza el cristianismo y del lado derecho a los judíos entonces la guerra es contra cristianos y judíos y supongo que el personaje representa al papa entonces los cristianos de la iglesia católica incluida allí y están los judíos la guerra está definida y la guerra es religiosa en verdad religioso política porque tiene políticas de por medio también las imágenes de pronto nos hacen ver que estamos en Estados Unidos y que de hecho aquí se están levantando nuestros hijos se levantarán nuestros nietos y que cuando vamos al exterior cuando vamos a otro país lo que van a ver son enemigos o sea que se está marcando ya la diferencia quiénes son los enemigos que van a estar en la guerra final la guerra de la Armagedón y eso ya está determinado prácticamente se trata de religión porque se trata del Corán nosotros tenemos la Biblia ellos tienen el Corán ahora el Corán este supuestamente es el libro que tiene la verdad para los musulmanes y tienen mucho de lo que tiene la Biblia especialmente el Antiguo Testamento la historia un poco cambia cuando llegamos al caso de Abraham Isaac Ismael ellos dicen pues el hijo predilecto es Ismael porque ellos son descendientes de Ismael los judíos son descendientes de Isaac entonces prácticamente la guerra que empezó en la casa de Abraham por la falta de fe de Sara en creer de que Dios le había prometido un hijo a Abraham pero como ella tenía 90 años y no mira de pronto es que Dios no la va a dar a través de la sierva a Gal así que yo te doy permiso que te apoyes con ella y de hecho era un permiso que parece que Abraham no se le gustó y entonces a raíz de eso nació Ismael pero después llegó el hijo de la promesa Isaac y de hecho eso siguió con los enemigos y hasta el día de hoy la gente me pregunta bueno ¿quiénes son los palestinos? ¿quiénes son los árabes? esa división prácticamente la división de Ismael Isaac es la guerra entre dos hermanos es la misma guerra del hogar de Abraham y es lo que estamos viendo a nivel mundial en estos momentos y de hecho nuestra fe es judeo cristiana pero somos parte de Abraham somos la vida dice que somos descendientes de Abraham también ¿cierto? hijos de Abraham y hasta policía es un policía australiano es un hijo también ¿por qué voy a hablar de este tema? porque a veces es la forma como nosotros presentamos a nuestro Dios es la forma como nosotros presentamos a nuestro Dios nosotros los cristianos tenemos que aprender a presentar el Dios en el cual nosotros creemos y déjenme decir que el pueblo cristiano vaya aquí tenemos el ejemplo de una iglesia ortodoxa de ultra extrema que cree que están haciendo los viajes bien y de hecho esta persona de pronto no es un filigre que el iglesia fiel a la iglesia ortodoxa pero el cree que está defendiendo su fe pero el método a veces que usamos o que usan las personas es muy agresivo muy ofensivo yo no creo que es la forma de convertir al mundo musulmán a través de las ofensas yo quiero que usted se identifique conmigo en estos momentos y me diga pastores que de acuerdo con usted porque a veces solamente miramos lo negativo en las demás personas ahora yo voy aprendiendo a usted un ejercicio le voy a solicitar un ejercicio quiero que usted mire a su vecino y si no se atreve con su esposo o su esposa mire atrás mire la persona que está detrás de usted o al lado suyo y encuentre una característica positiva para resaltar ahora si usted le ha dicho a su compañera fea horrible entonces ahorita no me encuentra nada entonces cambie y me pareja que busque otra persona allí ok listo busque otra persona y mire en unas cualidades o características que a usted le gustaría una característica listo y dígaselo dígale las cosas las características positivas que yo he visto o estoy viendo en estos momentos en ti son esta posiblemente la nariz pero no sé pero dígale algo a ver ¿está bien? ¿está bien? muy bien yo creo que ya dijo la característica ¿cierto? listo muy bien ¿cómo se siente usted? después que le dijeron características positivas ¿cómo se siente? se siente bien ¿cierto? y estoy seguro que ahora usted está dispuesto a escuchar cualquier otra cosa que la persona le diga ahora quiero contarles mi historia y esa es mi sermón del día de hoy Pablo salía de de Perea pero en Perea dejó a Silas y a Timoteo y se fue solo para Atenas y Atenas de hecho era un centro cultural era el centro del pensamiento era el centro de los intelectuales donde estaban los filósofos que se hacían en la plaza y dice aquí que no hacían más nada sino descubriendo eran era la gente de la palabra del pensamiento y Pablo se encuentra allí y observa que la idolatría está por todas partes que hay imágenes por todas partes él estuvo observando ahora tenemos que aprender de Pablo porque Pablo le va a dar duro pero es el discernimiento y la capacidad de Pablo de decirle a la persona que bella estás y finalmente en una forma de climas progresivo ascendente al final termina diciendo peor a la persona le dice la verdad pero en amor un rey llamó a uno de sus siervos a un sabio y le dijo que le dijera a su futuro como iba a terminar la vida que si iba a ser de largos días aquí en la tierra a ver dime algo sobre mi futuro y este sabio le dijo rey lo siento mucho pero tengo que decirle la verdad usted va a morir muy pronto y va a morir primero que todos sus familiares y el rey se puso rojo le dio ir y llamó a sus guardias y le dijo tomen a ese siervo de latigazos para que aprenda a respetar a un rey nunca muere antes de sus familiares y tomaron a este siervo lo agarraron y le dieron latigazos pero el rey no quedó conforme y traba a otro sabio y le pregunta al sabio le dice quiero que me que me digan como voy a terminar mis últimos días de relación con mi familia y este siervo le dice rey tengo que decirle la verdad algo precioso va a pasar el día que usted muera sus familiares lo aman tanto a usted lo aman tanto que todos ellos van a estar presentes y de pies al lado de su ataúd van a estar llorando y lo van a extrañar mucho desde el más pequeño hasta el más grande y van a estar a hacer esto para que se den cuenta cuanto le aman sus familiares conclusión los dos dijeron lo mismo solamente que lo dijeron de forma distinta los dos dijeron que se iba a morir primero pero el segundo lo presentó también presentado que el rey mandó a hacer un banquete para este siervo porque mirarlo de cuánto lo amaban sus familiares que al momento de morir todos sus familiares todos eso quiere decir que él iba a morir primero que todos ellos pero el rey no se hizo cuenta de la verdad siempre porque se veía un bien dicho y es donde muchos de los cristianos fallamos para presentar a Jesucristo para hablar de Cristo Pablo lo hace también cuidadosamente meticulosamente lo hace en forma de clima Pablo dice estando pues en medio de la diófago varones atenienses en todo os veo porque pasando y mirando vuestras vuestros santuarios hay también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido aquel pues que vosotros honráis sin conocerle a este os anuncio yo ya Pablo se los metió al bolsillo los tiene de su lado y déjeme decir tenemos personas renuentes a Dios a Cristo porque hay mucha gente que no sabe presentar el Dios en el cual ellos caen parte de lo que está pasando en el mundo en estos momentos es la forma de querer introducir nuestra creencia en otros a la fuerza insultando a las personas en primer lugar Pablo despertó la curiosidad y el interés por algo nuevo nadie quiere seguir la tradición de este mundo la gente sigue yendo a la iglesia tradicional porque no encuentran algo nuevo pero cuando escuchan algo nuevo quieren experimentar algo nuevo ¿por qué la iglesia de Colombia empezó a crecer? le voy a decir por qué porque los jóvenes en las universidades empezaron a tener células cristianas de estudios bíblicos y empezaron a haber transformación y los jóvenes intelectuales dijeron estamos cansados de la iglesia tradicional ahí no hay milagros señales y prodigios en la misma repetidera de siempre dijeron los jóvenes intelectuales y se abrieron a algo nuevo ¿qué dice la palabra de Dios? dice les predicaba las buenas nuevas de Jesús y ellos le preguntaban ¿se puede saber qué es esta nueva enseñanza? cuando hay cosas nuevas la gente se interesa y las iglesias que se están cerrando se están vendiendo es porque la gente se cansó de escuchar un evangelio en donde no hay milagros no hay señales no hay prodigios y no hay transformación de la familia ni transformación del corazón entonces la gente dice parece que lo que aquí dicen fue para los tiempos antiguos no se aplica para el tiempo de hoy entonces la gente dice ¿para qué voy a la iglesia? no hay nada nuevo pero el evangelio 24 horas al día y todos los años son buenas nuevas pero depende de la manera como usted y yo lo presentamos la iglesia ortodoxa representada por un hombre que de hecho no creo que representa la iglesia ortodoxa se equivocó en algún momento y vivimos un clima mundial de peligro que si cualquiera sale de Estados Unidos y dice que es de Estados Unidos podría ser asesinado vamos a leer el versículo 18 al 21 mantenga su vida el día el versículo 18 dice algunos filósofos elipurios y estoicos entablaron conversación con él uno decía que querrá decir este charlatán otros comentaban parece que es predicador de dioses extranjeros decía esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección entonces se lo llevaron a una reunión de la yoga se puede saber que nueva enseñanza es esta que usted presenta le preguntaba miren que tres veces le está preguntando que es esta esta nueva enseñanza porque nos viene porque viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber que significa y finalmente 21 es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades en otras palabras cuando vieron a Pablo ellos dijeron esto es una novedad esto es nuevo y lo trajeron para escucharle aparte les interesó pero por qué les interesó porque Pablo se interesó por ellos yo sé que va a cambiar la forma de presentar al Señor Jesucristo a partir de hoy porque muchas veces nosotros somos el obstáculo para que la gente no crea en Jesucristo el fanatismo de las iglesias cristianas es una puerta cerrada para que la gente no quiera creer en Jesucristo y por eso en esta iglesia dijimos fanatismo fuera y fanáticos igualmente fuera porque el fanatismo es del diablo y es una forma del diablo engañar a la gente la gente piensa que si son fanáticos son buenos cristianos y fanatismo no es cristianismo es una trampa del diablo la palabra evangelio significa buenas nuevas algo fresco algo que le llame la atención a las personas nuestra presentación de Jesucristo debe ser novedosa tenemos que buscar la forma de presentar a Jesucristo un día yo estaba en la piscina y no recuerdo que parte de México era y estaba buscando la forma y orando señor la mandada para el fin y de pronto vi un vendedor que andaba con una cantidad de gafas pero el visto de su señor y me acerqué por la piscina así y le dije que me hubiera que se acercara y de hecho yo no necesitaba gafas pero le dije que sus gafas se veían muy bien y le dije algo más importante le dije si tú vende el gafas ¿por qué no vienes gafas? y le dije el sol aquí está muy brillante y puedes perder la vista andando doce horas aquí y lo que hice muy interesante porque ya nosotros estaban atribuidos casi no los habría ni la dos y la de tantos días yo creo de trabajar en la playa y le pregunté ¿cuántos años tiene de trabajar en esto? y le digo nueve años ¿por qué no haces esto? digo no porque aquí mirando lo he sustento todos los días yo dije si mis gafas te sirvían para corregir el problema no lo estaría pero mis gafas son por un lápiz y de hecho que el gafas que tiene a lo menos te puede matar al sol empieza a usar gafas y de pronto vas a vender más porque alguien se va a contar que las gafas son importantes de hecho que mi tema no eran las gafas si me interese por su problema de la vista pero yo terminé diciéndole que necesitaba su corazón y así yo agarrado de esta parte de la piscina y mirando algo que estaba un poco más bajo que él hizo la pasión de fe para aceptar a Jesucristo y le dije busca una iglesia porque posiblemente vas a terminar tu vida vendiendo gafas y quizás vas a terminar sin dinero vas a ganar solamente el diario pero sería horrible llegar al final de tu vida y terminar sin dinero y terminar sin Jesucristo y ahí estuvo el mensaje pero primero me interesé por él y aceptó a Jesucristo ahora ustedes escucharon el domingo pasado el expo del tabaco la tierra está muy caliente en la playa pero yo estoy buscando a alguien para testificar y el candidato que encuentro está vendiendo este tabaco y las calentillas de tabaco como de este tamaño y decía puro, 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 puro y lo que yo hice fue decirle que prestan la caja de tabaco y yo rogaba que no se presentara ningún fanático a ti y me viera con la caja de tabaco en las manos y yo empecé a leer la descripción del tabaco la calidad del tabaco y se la leí en alta voz y le dije parece que son buenos tabacos ¿verdad? pero de hecho que mi cerebro estaba en el tabaco yo quería llamar la atención a él pero reconocí que el producto que estaba vendiendo era de calidad para lo que fuma el tabaco le hice una pregunta ¿no te he preguntado alguna vez si el tabaco es malo para la salud? a propósito ¿no ha visto de pronto morir a alguien con cáncer por razones de tabaco? y a ellos le dije las características del tabaco ¿qué hago es? se las leí y dentro de la sabía pero de ahí me trasladé que Dios hizo este organismo es una preciosa maquinaria que resisten golpes descuidos nuestros y esta máquina sigue de pie todavía entonces me empecé a hablar de cuán precioso es nuestro creador mira cómo nos hizo nos puso ojo cabello un poquito manos pies pero ya lo tengo de mi lado le estoy diciendo ese Dios nos ama bastante y después te expliqué cuánto nos ama Dios y cuán precioso nos ha hecho tan completos le dije el día que tú le entregues tu vida a Dios es posible que vas a cambiar el trabajo pero puedes esperar lo quisieras hacer ahora y ese hombre a pleno sol ahí en la playa decidió a Jesucristo pero usted sabe por qué porque yo empecé diciéndole no puedo creer cuán desconsiderado eres vendiendo tabaco sabiendo que vas a matar a gente es decir si yo le un insulto hubiera terminado con un enemigo usted me entiende es la forma como presentamos el evangelio el evangelio es buenas nuevas buenas noticias al punto que los filósofos de Atena le dicen a Pablo que son esas buenas nuevas que es ese mensaje nuevo que tú traes hablemos aparte coméntanos esas cosas nuevas y es lo que le acosta el Pablo estaba así en segundo lugar Pablo encontró algo positivo en ellos y en lo que yo les digo a ustedes que hicieran ahora Rossi encontró dos cosas positivas en el Rodrigo me dijo Rodrigo después van a ver el problema en la casa encontró algo positivo en ellos y ahora día mi esposa me entregó una carta y debía haberla traído hoy y con esa carta me regaló un cuadro para el estudio de la radio y el cuadro del estudio de la radio prácticamente es el cuadro de Mateo que dice porque para Dios no hay nada imposible pero me entregó con una carta resaltando resaltando todas las cualidades que yo tengo como esposo y como hombre de Dios y como pastor me sentí muy humilde ese día cuando mi esposa me entrega el cuadro y no era ninguna ocasión especial no era ni cumpleaños porque pasó hace como dos semanas no era ni cumpleaños mío ni navidad pero Dios le puso en el corazón mencionarme las cualidades que yo tengo y sinceramente me sentí muy humilde ese día de que mi esposa me mencionara estas cosas mire lo que dice y le doy gracias a Dios por la mujer que Dios me dio y por eso estamos donde estamos y por eso estaba guiándoles a ustedes en este camino de la ley Pablo hace algo característico algo similar Pablo dice ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen versículo 22 y 23 ustedes son sumamente religiosos bueno la persona religiosa diría oye que bueno me ha dicho religioso incluso no solamente me dijeron religiosos me dijeron que soy sumamente religioso el asunto es que yo no sabía la última Pablo porque si a mi me dicen hoy en día creo que entiendo que yo soy sumamente religioso eso no es que les da hoy en día porque yo no quiero ser sumamente religioso y quiero ser cristiano pero para ellos era un cumplido era un malado Pablo me dijeron religioso y Pablo se los encanó porque reconoció una característica amaba a Dios devoto de sus imágenes San Pedro San Patricio el que sea y de hecho no eran los Dios en ese entonces en ese momento cuando Pablo dijo ustedes son sumamente religiosos los tuvo de su lado de hecho que no llegamos a una casa donde hay ídolos y queremos presentar a Cristo antes de hablar de los ídolos y hablar mal de los ídolos voy a decir ¿por qué? porque esas personas son sumamente religiosas y le digo tienen buena intención estas personas tienen esos cuadros en la pared es porque tienen fe en esos cuadros hacen los cuadros algo para ellos que les beneficia la respuesta es no son objetos familiares para demonios pero usted no va a llegar al hogar de una persona para ganársela para Cristo y decirle mire en cada cuadro hay un demonio ahí y ya me voy a salir de esta casa porque esta casa está demonizada acá lo que hizo el pastor que fue a predicar en una ciudad y lo pusieron a dormir esa noche el fin de semana en la casa de una familia que se convirtió bueno esa familia todavía tenía a la vida en maría pegada en la pared así que él se sentía incómodo y llegó con cuidado y volvió a la vida en maría y la puso hacia la pared ocurre que la hermana nueva recibió convertida que no sabía mucho de eso tocó la puerta y ella había un vasito de avena pastor y el hermano abrió y se le olvidó que la había apropiado la vida mire le traigo una venita para que se la tome porque el servicio tuvo un cuidado en esta noche muchas gracias hermano hay pastores porque la vida la tiene al revés hacia la pared digo ay hermano es que me estaba quitando una ropa y me estaba poniendo la piñada y me daba vergüenza que la vida me viera y la hermana dice no no pastor eso no hace nada eso es un cuadro nada más ahí dice casualmente hermana por eso yo digo ¿por qué lo tiene la gente? y esa fue la oportunidad que logró ya se dio cuenta que la misma hermana sabía que eso no iba a ir como dice el enemigo tiene ojos más no ve pies más no camina boca más no habla oídos más no oye y la hermana no sabía y la pregunta es ¿y por qué? pero no le digas la cosa al comienzo y esperen que salga la boca a Dios y llegará al momento y si ella le dice entonces hermano aquí entonces bajen hermano echenla a la candela díganle hermano usted la eche quiero que sea su acción en el ministerio de Pablo llegaron a quemar libros pero Pablo los dejara ahí que ellos mismos fueran y porque esa acción esa diligencia implica que yo me deshago de esa luna un hermano dijo en el encuentro hermano esta cadena vale como 100.000 todas y dando una camisa abierta y diciendo don Juan pero el encuentro renuncio a esto pastor aquí está la cadena no señor usted usted que quiere que haga una cadena quiero hermano que esta cadena venderle que sea para la radio o que usted toma la acción si la decisión es la cadena usted toma esa cadena sanjuanera y va y la vende y entrega el ministerio al radio si es lo que usted desea porque nadie se lo ha venido se da cuenta que si yo voy y meto la cadena cada vez que ese hombre se mira en el espejo el pecho sin cadena y decir sinvergüenza pastor no era una decisión si no el dinero hubiera llegado a la radio se dan cuenta el cuidado que tenemos para presentar a la iglesia Pablo encontró algo positivo y se los mencionó y en tercer lugar partió de lo conocido a lo desconocido busque algo incluso la caja lo conocido en esos momentos era la caja de tabaco pero la caja de tabaco señores partimos para hablar de Dios y nos olvidamos de la caja de tabaco y hablamos de Dios y las almas se convierten podemos partir del cuadro de la misma porque eso lo conocido oye hermano como que tiene mucha fe cuéntame un poquito desde cuando tiene ese cuadro porque lo tienes cuéntame y escuchemos con amor en el hilo porque queremos aceptar a Jesucristo en esto no hay engaño hay discernimiento espiritual porque sabemos que es un objeto familiar y que los demás no se reaccionen con eso pero hay que ir con sabiduría de Dios para hacerlo y Pablo dice porque pasando y mirando vuestros santuarios ya que padece ¿quién se metió a los santuarios? cuando fundábamos iglesia en Colombia yo me metía a las iglesias grandes me sentaba en la parte atrás observar a quien lloraba más la gente decía a San Pedro o a San Pablo entonces yo lo observaba Pablo hizo lo mismo y Pablo dice porque pasando y mirando vuestros santuarios aquí también aquí también una cara en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido bueno a que vosotros adoráis pues sin conocerte esa que Dios anuncia miren como se identificó Pablo en otra palabra Pablo le dijo nosotros somos hieros adoramos al mismo Dios ustedes lo llaman al Dios desconocido pero yo no lo conozco yo ya lo conozco no estamos mal ¿qué se va a sentir mal así presentándole la gente de esa manera se los quiero dar a conocer bien ahora ustedes se darán cuenta que aquí no hablamos de la iglesia católica y ustedes dirán ¿por qué nunca escuchamos la palabra al pastor en la boca? la primera razón es que todos salimos de la iglesia católica y malos bien en la iglesia católica escuchamos el nombre de Jesucristo escuchamos que el Evangelio hubiera reducido incluso se nos escondió la Biblia porque se nos decían para que no supiéramos la verdad según vuelven locos y también y era una trampa del diablo ustedes le van a entender entonces lo que podemos decir a las personas es bueno yo soy cristiano si 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 o yo no cambio de religión mira es que no estamos hablando de cambiar de religión yo doy gracias a Dios por la fe que tú tienes en Cristo pero está chiquita todavía pero yo sé que la intención tuya es positiva es genuina yo quiero que adquieres tu conocimiento de Dios no te estoy diciendo que cambies de religión quiero que cambies de relación estreche esa relación con Jesús y Pablo se nos dice si 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 ustedes adoran al no conocido pero ya no lo conocí que tal si yo te lo explico mejor y es la forma mejor de presentar a Jesucristo mire si no fuera por la mala presentación del Evangelio hubiera más cristianos en el mundo pero el pueblo cristiano ha fallado en la forma de presentar a Jesucristo a mí me han dicho no esa persona es difícil para aceptar a Jesucristo no esa persona es dura yo he dicho a Dios le encantan los dios porque entre más alto estamos va a secar Dios mueve los corazones pero hay que saber presentar a Jesucristo y algunos han dicho pastor como es posible que usted puede presentarle a aquello tan fácil que tiene un don de pronto si tengo el don pero tengo un amor para no ofender a nadie en una ocasión voy para Indiana y me toca aquí un señor con cara de Jesucristo pero era verano y hoy tiene pantalones cortos y yo le dije en inglés primero Jai me dijo Jai yo seguí orando durante el vuelo señor ayúdame a encontrar un punto de contacto y creo que igual he citado que me di los pantalones cortos entonces yo lo digo va a estar al atlárico va a hacer deporte y es un buen estado él es atleta y a todo hombre le gusta que le diga que tiene músculo que no tenga a partir de ahí la pan comido ya se había le mencioné algo hubo un punto de referencia un punto de contacto y recibió a Jesucristo y todos en el avión se dieron cuenta ocurre que en el avión había una mujer que iba delante y no sabía que iba para la misma reunión que yo iba pero yo no sabía ella escuchó a este hombre haciendo la decisión de fe y yo le dije si no te hagas vergüenza de Cristo hazlo audiblemente para que no te hagas vergüenza de él y hizo adoración de fe y el avión la mayoría escuchaba y esta señora se animó a presentar a Jesucristo yo no sé cómo lo hizo pero el hombre le dijo no a mí me deja quieto me deja quieto así que el señor a la frente no aceptó a sufrir esta señora me estaba esperando a la salida del avión y aquí venía yo con mi nuevo convertido ¿cierto? y la señora usted tiene que ser joven ¿es cierto? ¿cómo me conoce? no me gusta la reunión de usted también entonces le dije mira que presente este nuevo convertido me dice pues yo también estaría de hacer lo mismo pero ese hombre me resistió mucho ahora de pronto fue la forma como ella presentó a Jesucristo ella quizás no se le ofende no hay ningún engaño es que cuando nos venden un producto con amor con cariño nos lo presentan bien hasta lo compramos cuando llegamos a la casa y decimos ¿por qué lo compré? pero fue la forma como nos presentaron ese producto de su cerebro y pasamos el cuarto ¿ustedes han puesto ahorita que Pablo va en forma de clima y líderes tomen nota de esto porque ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte esto es una de las cosas que Dios nos da cuando hacemos un estudio bíblico Pablo empieza a describir a su Dios y establecer la diferencia ahora ahora si es oportuno ahora Pablo empieza a describir el Dios en el que él cree lo llevamos en el cuarto punto y Pablo empieza a hacer una diferencia entre Dios y el que él cree y el de ellos ¿cierto? Pablo dice el Dios en el que yo creo hizo el mundo el Dios el que yo creo hizo todo lo que hay en el mundo y de hecho y de hecho que si yo tengo una persona que tiene una imagen pegada en la pared y yo estoy diciendo mira el Dios en el que yo creo hizo todo el mundo el Dios en el que yo creo hizo todo lo que hay en el mundo y esa persona está mirando su imagen yo todavía no he dicho nada malo de su imagen pero lo más seguro que esa persona está diciendo bueno yo tengo colgado allí en España porque yo lo colgué pero eso no hizo el mundo eso no no ha hecho todo lo que hay en el mundo eso no hicieron alguien lo hizo yo no tengo que decírselo la persona va a sacar sus propias conclusiones y en tercer lugar él es señor del cielo y de la tierra wow y en cuarto lugar él dormía en templos construidos por hombres dice el apóstol Pablo ¿te das cuenta que antes estaba brillando duro? pero ya está adicional y en tercer lugar Pablo dice él no necesita favores nuestros ay si señor algunas imágenes le ponen el vasito de agua porque de pronto le da seco la noche pues si es Dios creador del universo ¿por qué necesita agua? ¿por qué tenemos que poner el agua? bueno ¿por qué tengo que vestir a mi Dios tengo que vestir lo que me cambiaba de ropa? yo vi a una señora en Semana Santa que bajaba en el Cristo y lloraba y no el Cristo iba a resucitar hace rato resucitó yo la veía llorando viví todavía con un Cristo muerto y el problema latinoamericano es teológico Latinoamérica cree en un Cristo muerto todavía y eso es lo que ha matado Latinoamérica no es pobreza es falsa teología ¿y cómo recibimos eso? que los españoles se llevaron el oro y lo dejaron la ignorancia él no necesita favores nuestros dice Pablo y además dice Pablo él es quien nos da toda la vida que tenemos nos da a todos la vida entonces ahora Pablo habló de su Dios en el cual cree y describió seis características que no tienen los títulos que no tienen las imágenes las imágenes no hacen el mundo las imágenes no han hecho todo lo que hay en el mundo las imágenes son señores en el cielo y en la tierra las imágenes tienen que vivir en los templos Dios nos vive dentro de los templos nos visita en la iglesia en el templo que es otra cosa y no necesita de nuestros favores nos hace favores a nosotros y él es quien nos da la vida que tenemos en otras palabras estamos vivos es por él ahora miren la diferencia antes parte del continente del norte llegaron cristianos y creían en esto del continente nuestro de latinoamericana de México hasta la Patagonia llegaron a colonizarnos personas que tenían una teoría distinta y eso se mezcló con el animismo indígena al punto que si el techo está roto y entra el agua y surge una imagen como con una cara así como dice parece a Jesús si ahí están los ojos la boca ya traigan una vela vamos a velar eso es sacrifio estamos velando una tabla eso eso es la parte indígena ya el la creencia en la vida de la que son Dios en los árboles una especie de planteísmo todo esto es Dios hay que adorarlo es que el cristianismo que vino de España se mezcló con el esoterismo el ocultismo indígena y hoy día no se puede diferenciar entonces cuando una persona me dice o yo no cambio la religión de mis padres yo le digo me está diciendo que no quiere salir de la ignorancia del escaño y en quinto lugar Pablo le respondió una pregunta misteriosa me gusta este mundo ¿de dónde vienen las razas y los diferentes países? profeta mire ¿real? y usted hoy va a contestar esa pregunta también Pablo le dice de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios ¿cómo terminamos nosotros en Latinoamérica que nos terminamos? es interesante que de un hombre y una mujer surgieron todas las razas de la historia los blancos los negros los amarillos y todos los colores y toda la raza es interesante que nosotros somos portadores por dentro esta información está de todas las razas ha habido familias afroamericanas latinoamericanas que han tenido niños que ni se parecen ni al papá ni a la mamá parece un alemán ojo verdes o azules pelo moro o rojizo piel blanca con la mamá es morena ciento por ciento y el papá también bueno ¿cómo surgió eso? aquí está la respuesta mi información está por dentro y en segundo lugar él hizo de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y la frontera de sus territorios Grecia pasó a la historia y es el país en estos momentos más pobre después de ser potencia y este es el lugar donde estuvo el apóstol Pablo ya no están los filósofos ni los pensantes los científicos están aquí en este país pero Estados Unidos también pasará la historia porque Dios ya determinó la historia para Estados Unidos y Estados Unidos estará hasta el final pero no va a ser la potencia más grande del mundo ya tuvo su tiempo y no da miedo esto es cierto pero esto parece que no va a regresar ¿de dónde vienen las diferentes razas y los diferentes países? es una pregunta que a cualquiera le interesa y Pablo se la contestó por inspiración divina le dijo de un solo otro y una sola mujer Dios hizo todas las razas de un este increíble ese Dios es diferente a que yo quiero entonces y usted empieza a votar los libros de la magia empieza a votar entonces los ídolos y dice yo quiero a tu Dios eso es lo que yo estaba buscando y se da cuenta que la intención de la persona era buena era genuina era sana y por eso no vamos a insultarnos decir que ignoramos decir que al diablo no la acaba no hay que ser delicado para presentar a ese Dios ¿sabe por qué? porque trata se trata de salvación se trata de un alma que se puede ir al infierno o al cielo y tenemos si es que me ven un cargo delicado cuanto yo más que estoy presentando el mensaje de salvación y número 6 explicó la razón el por qué lo hizo versículo 26 y 27 dice esto lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea a tienda lo encuentran en verdad él no está lejos de ninguno de nosotros puesto que él en él vivimos nos movemos y existimos como como algunos de sus propios poetas griegos han dicho de él somos descendientes ah entonces lo que tenemos aquí es tú eres descendiente de Dios tú eres hijo de Dios hija de Dios tú eres hijo de Dios solamente que eres un hijo escargado porque el hijo abortivo tiene siempre tendencias a buscar a su padre narrar en hoy y lo que Pablo le está diciendo a ellos es que ustedes no se habían dado cuenta ustedes son hijos que el papá ha estado buscando y donde está mi papá Pablo le dice está cerquita está aquí mismo ese espíritu y yo lo he experimentado y lo conozco en persona se dan cuenta el clima como Pablo los ha ido llevando poco a poco y estoy seguro que si creían en hígros ya están a punto de renunciar a los hígros para llegar a conocer a su papá genuino a su padre celestial y Pablo dice esto lo hizo él para que lo busquemos en segundo lugar Pablo dice esto lo hizo él para que lo encontremos porque Pablo hace diferencia entre buscar y encontrar porque muchos se la pasan buscando a Dios en todas partes y llegará el día de la muerte y aún no lo han encontrado y yo quiero decirle a usted en esta teoría que usted tiene la oportunidad de encontrar al Señor Jesucristo si lo estaba buscando de una manera genuina hoy y él dice porque somos descendientes de él los hijos buscan a su papá y finalmente está la exhortación y la invitación y con esto terminó Pablo dice Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y cuando dice todos los hombres incluyen los dos géneros hombres y mujeres se dan cuenta que Pablo no les ofendió a ellos y muchos creyeron otros de que sabe pero la mayoría crecieron en Jesucristo ese día en la vida yo lo invito a orar incluir su rostro por favor